Hey muy buenas a todos aquí es Joaquín Armando y bueno hace mucho tiempo que no subí un video y bueno esta vez le traigo un mapa que ya están viendo en pantalla y ya lo vieron en el comienzo del video es el mismísimo Titanic para el Garry's Mod. Si pero lo más especial de este mapa es que el titanic ahí estoy yo que el titanic ese lo puedes agarrar con una fisigun y ponerla en el lugar que quieras que o si no el pack o sea el link que le voy a dejar que va a ser subido por mí en mediafire como casi siempre bajo siempre que subir un link entonces lo que voy a hacer es subir este mapa que se llama fis titanic o gemes fisigun como le quieran decir y que cuando lo bajé vino incluido con una partida guardada que el chabón le puso las hélices así todo para que manejes el titanic y bueno vamos a pasar con cosas con el video va mal video no siento no puedo grabar voy a estar atentoso o sea no puedo grabar porque se me va todo laiado es que es imposible grabar así todo laiado mayormente que tengo problema de del disco duro y bueno perdón pero bueno ya sabes eso así que esas son las imágenes que pude sacar ve por ejemplo esa que puede estar inclinada la puedo poner así o volando como ustedes quieran ahí yo con mi camerita y bueno así que les dejo unas imágenes de cómo se instala el mapa y después la partida guardada bueno comenzamos entonces para instalar el mapa del peace titanic bueno primero vamos donde descargamos el el mapa pero yo lo hacer el título lo guardé lo que decía en mi programa de espacio aunque la computadora se ve en mi mano pero bueno bueno acá yo lo tengo guardado en un disco virtual tal vez pronto haga un tutorial de cómo crear un disco virtual acá tengo un mapa creo que ya muchos deben saber cómo se instala pero los que no sepan no quiero estar firmando conmigo pero los que no sepan instalar un mapa los que sean tipo novatos en Garry's Mod están aprendiendo como como ya como sea de los dos mapas que vienen en el Garry's Mod quieren poner nuevos mapas o tal vez nuevos addons o sea addons entonces vamos donde tenemos el Garry's Mod yo lo tengo en el disco D en Gmod 10 o sea si la versión que tengo es el 10 vamos a Garry's Mod maps entonces arrastramos el VSP el punto VSP o sea este lo arrastramos pero a mi me dice copiar y reemplazar porque yo ya lo tengo y como te lo mostré la imagen como ya lo tengo me pone copiar y reemplazar que me importa yo le doy copiar y reemplazar entonces no pasa nada y listo se van a su Garry's Mod ponen play single en el player como lo tengan y después le aparecen en otros mapas o sea no en lo la primera pantalla que le aparece sino en otros mapas o sea pero no como se decía es lo que le aparece en la otra pestaña y ahí está Peace Titanic espero que les haya servido este tutorial y nuevamente les digo lo lamento por no poder grabar con Fraps porque como ya les dije al recién eh no puedo grabar por el tema eso de lag y bueno parece nos vemos en otro video tal vez como como tal vez que me conocen un poquito eh tarde tiempo en subir otro video ya más que ahora estoy en la secundaria un poquito más trabajo pero igual tanto trabajo no no tengo porque lo hago y trataré de subir videos seguido bueno si nos vemos en otro video y chau chau chau